...todavía por ejecutar de proyectos aprobados que eran para elementos de logística. En el Calvario Meta, 24 millones de pesos. En Granada, 263 millones de pesos. Y en Puerto Gaitán, 1.590 millones, 2019. En el 2020, tenemos en el Departamento del Meta, 2.539 millones de pesos, que a pesar de que fueron aprobados para movilidad, alimentación, medios tecnológicos y otros, no se han ejecutado aún todavía. Refiere a una comunicación que salió de parte de la Policía Nacional ante una solicitud que nosotros le hicimos de información. En Puerto Rico, 52 millones para equipar que automotor, elementos de servicio. 24 millones en el Calvario para medios tecnológicos. Mesetas Meta, 25 millones de pesos para mejorar la estadía del personal y elementos para atender una alerta temprana, la 26.20. En Uribe, 20 millones para elementos de COVID-19 y para combustible. En Cabullaro, 173 millones de pesos para la adquisición de elementos para el servicio. En Puerto Gaitán, 4.832 millones de pesos para dispositivos móviles, elementos de servicio, vehículos con decoraciones, combustibles y circuitos cerrados de televisión, entre otros. Y además de eso, nos refiere a la comunicación que el Departamento del Meta, o sea, en la Gobernación, le aprobaron 680 millones de pesos a la Metropolitana de Villavicencio para unos elementos de seguridad y unas camionetas. Los elementos ya se los entregaron, pero las camionetas todavía no. Esto es un insumo fundamental para nuestras actuaciones de fiscalización y nuestras auditorías. Y seguimos trabajando. Cualquier cosa que ustedes conozcan de manejos irregulares de recursos públicos o de actos de corrupción con recursos públicos, no duden en informarnos. carlos.lopez.com, despacho.com. Los llevo en el corazón. Un abrazo, Llanero. Cuídense mucho. Estamos pendientes de las vacunas. 15 de febrero de 2021, 4 y 22 de la tarde.